Típico del clásico, muy trabado, si bien en el primer tiempo creamos una situación, estuvimos alguna, pero bueno, como decís vos, trabado, partido feo, sobre todo en el segundo tiempo, muy trabado, con pocas situaciones, no hubo goles, un punto pudimos rescatar, no es lo que queríamos, pero bueno, sirve, seguimos invictos. Bueno, esperar a ver cómo salen los otros resultados y ver si puede obtener victoria en las próximas. Sí, sin lugar a dudas, pensar a preparar el partido de la semana que viene, que es un partido muy duro de las vertientes, tenemos que ir y traer los tres puntos para ya ir asegurando una clasificación. Bueno, a pesar de tantos empates y que por ahí le faltan goles a los clásicos, la gente acompaña. Sí, sin lugar a dudas, Begrano donde va, juega acá, juega afuera, donde juega siempre va mucha gente, y en los clásicos con más razón, no sé cuántas personas entraron, pero se veía llena la cancha. Lamentablemente no le pudimos dar la alegría que queríamos, la gente viene a la cancha a gritar goles, tampoco hubo goles, nos va un poquito triste por eso, pero bueno, contento por el otro lado, que el equipo dejó todo, los jugadores, los veo en el vestuario, están reventados, quiere decir que dejaron todo y bueno, no se dio. Bueno, Fede, a pensar en las posibilidades que tengan. Sí, sin lugar a dudas, estamos ahí, no sé si cuarto, quinto, cuarto creo que estamos, estamos prendidos en la clasificación, así que nos quedan dos partidos, dos finales, a prepararlos bien en la semana y a ver lo que pasa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!